Quisiera invitarlos a todos al curso Nanobiotecnología en Ciencias Médicas, Principios y Aplicaciones. En este curso vamos a explorar todas las aplicaciones que tiene la nanotecnología en la ingeniería biomédica. Durante más de una década yo he trabajado en este campo y he tenido la gran fortuna de desarrollar materiales que cuentan con un sinnúmero de aplicaciones para tratar diversas condiciones. Por ejemplo, hoy hemos desarrollado acá en el Departamento de Ingeniería Biomédica nanomateriales capaces de penetrar eficientemente células y resolver así uno de los grandes retos de la farmacología moderna que es poder llegar con fármacos que son supremamente difíciles de llevar a ciertos tejidos y órganos en cantidades lo suficientemente altas para que las terapias sean efectivas. Con esto hemos podido desarrollar aplicaciones en edición génica, en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y en el tratamiento del cáncer. ¡Gracias!